La primera vez que yo la vi Y me miraba, y me gustaba Y la miraba, y le gustaba Imaginaba, como la amaba Con tiernos besos, la acariciaba Y me miraba, y me gustaba Y la miraba, y le gustaba La tuve en mis brazos y sentí Era mi pasión y frenesí La tuve en mis brazos y sentí Era mi pasión y frenesí Y la tocaba, y le agradaba Y sus caricias me desbordaba La quiero tanto Y la tocaba, y le agradaba Y sus caricias me desbordaban La primera vez que yo la vi Supe que era solo para mi Era una linda doncella Esa es una mujer muy bella La tuve en mis brazos y sentí Era mi pasión y frenesí Y me miraba, y me gustaba La miraba, yo sabía Que yo la amaba Regalo listo, espérame Mis hijos lindos ¡Gracias! ¡Ciah Care! ¡Ciah Care! ¡Ciah Care! ¡Ciah Care! ¡Ciah Care! La primera vez que yo la vi Supe que era solo para mí Yo quería que tú me quisieras Yo te entregaba mi vida entera La tuve en mis brazos y sentí Que era mi pasión y frenesí Te daba amor, te daba todo mi amor Tú me entregabas todo tu calor La primera vez que yo la vi Supe que era solo para mí Y la tocaba y le agradaba Y sus caricias me desbordaban Y sus caricias me desbordaban Y sus caricias me desbordaban Y sus caricias me desbordaban